Hay amores en la vida que no se pueden olvidar Hay lugares en la vida que no se deben olvidar Y ahí estoy yo, con mis ojos, y ahí estoy yo, con mi cara de tonto Y ahí estoy yo, junto a ti Enamorado de ti, mi amor, enamorado de ti, mi amor Enamorado de ti, mi amor, enamorado de tus ojos Hay personas en la vida que no se pueden olvidar Hay cariños en la vida que no se quieren olvidar Y ahí estoy yo, con mis ojos, y ahí estoy yo, con mi cara de tonto Y ahí estoy yo, junto a ti Enamorado de ti, mi amor Enamorado de ti, mi amor Enamorado de ti, mi amor Enamorado de ti, mi chéri ¡No, no, no, no! En la cara de tonto, y ahora estoy yo junto a ti. Enamorado de ti, mi amor. Enamorado de ti, my love. Enamorado de ti, my love. Enamorado de ti, mi amor. Enamorado de ti, mi amor. Enamorado de ti, mi cerebro. Enamorado de ti soprecio. Enamorado de ti, mi amor. Enamorado de ti, mi amor. En el labio de ti, Marcella En el labio de tus ojos Ya es de noche, espero el día Tu sangre quedará aquí, eternamente A mí no es sola y necesito de tu vida Mi corazón no encuentra una respuesta a tu partida Ya es de noche, espero el día y tu calor No se despega de mi piel, no Mis ojos no se cansan de gritar Y mi mente no para de pensar en ti Mis ojos no se cansan de gritar Y mi mente no para de pensar en ti En ti En ti Ya es de noche, espero el día Tu sangre quedará aquí, eternamente Ya es de noche, espero el día Tu sangre quedará aquí, eternamente Aunque quiera renegar este sentimiento que me une a ti No lo puedo conseguir, mi alma dice tu nombre Dice tu nombre, exige tu nombre En esta noche fría, de sueños y soledad Recuerdos y sentimientos me enseñan a comenzar No es necesario sufrir para poder amar Y es preciso respirar y saber vivir Ya es de noche, espero el día Ya es de noche, espero el día Tu sangre quedará aquí, eternamente Ya es de noche, espero el día Tu sangre quedará aquí, eternamente Mis ojos no se cansan de gritar Y mi mente no para de pensar Si no te gusta, te vas, te vas Si no te gusta, te puedes marchar Si no te gusta, te vas, te vas Eternamente 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando miro en tus ojos Cuando le miento a Dios Sigo quemando infinitos Es nuestro fuego, es la pasión Dijero iba deprisa Pensaba solo en llegar La querida tan mal vivida Este es nuestro gran peligro Este es nuestro bien, tanto del mal Caeré, caeré, caeré sin perder El juicio El lenguaje fue de vivos Un amor distante y natural Caeré, caeré, caeré sin perder Este es nuestro bien, también el mal Cuando miro en tus ojos Cuando le miento a Dios Es necesario prácticas nuevas Personas con otra visión Dijero iba deprisa Pensaba solo en llegar Abrí la puerta y hoy te veo Partiré con dolores inteligentes Yo seré el bien, también el mal Caeré, caeré, caeré sin perder El juicio El lenguaje fue de vivos Un amor distante y natural Caeré, caeré, caeré sin perder Este es nuestro bien, también el mal Este es nuestro bien, también el mal Caeré, caeré, caeré sin perder Este es nuestro bien, también el mal Traeré, caeré, caeré sin perder Pienso que esto es más que un sueño Creo que es más que el silencio Seguro, seguro más que nacer para morir Incluso más que sufrir o ser feliz La escasez no existe La tierra nos brinda todo Pero el poder de algunos Consume a los otros Reordenar, valorar El origen de este gran misterio Reordenar, valorar El sentido de nuestro sendero Creo que vivimos presos Esclavos, esclavos Esclavos de nuestros miedos Si quieres ser alguien debes producir Según tus ingresos Lo que nos vas a hacer Siento que esto es más que un sueño Siento que esto es más que un sueño Hombres de energía pura Saber que no existe Saber que no existe la casualidad Y hay Dios en tu cuerpo Reordenar, valorar El origen de este gran misterio Reordenar, valorar El sentido de nuestro sendero Reordenar, valorar El origen de este gran misterio Reordenar, valorar Reordenar, valorar El sentido de nuestro sendero Reordenar, valorar El origen de este gran misterio Reordenar, valorar Reordenar, valorar Reordenar El sentido de nuestro sendero Reordenar, valorar El siguiente paso del 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 sendero Y tu boca no me basta para estar Vuelan allá afuera las gaviotas, las ideas Y murmura en mi cabeza solo al mar Y me pides el sol Y me pides amor Y siento nostalgia por la vida, por la escarcha Por las manos que no supe acariciar Toda la tristeza del planeta me atraviesa Y el futuro es una sombra que se va Y me pides el sol Y me pides si yo te doy La tarde gris, café sin hablar El televisor, un ojo de huracán Siglos, horas, sombras en el mar Hay días así que pasan de mí aquí Hay días que busco y doy vuelta a los cajones Intentando hallar razones para estar Cierro las ventanas y doy vuelta a los espejos Y en los ojos solamente queda el mar Y me pides el sol Y me pides amor Y me voy adentro Al jardín de los silencios Donde un fuego primitivo alumbra Y me acuerdo del sol Y me acuerdo que hoy pedí La tarde gris, café sin hablar El televisor, un ojo de huracán Si en los horas, sombras en el mar Hay días así que pasan de mí aquí No demores un edad Unete pronto Que ya somos miles y miles Los que no queremos más guerra Los que no queremos misiles Arriba las manos, a ver, a ver, a ver, a ver La generación del futuro La generación del futuro va a pedir con justo derecho Un lugar y más que seguro Nos va a preguntar qué hemos hecho No demores un edad No demores unete pronto Que ya somos miles y miles Los que no queremos más guerra Los que no queremos misiles Habrá que dar nuevas ideas Habrá que trabajar duro Habrá que andar nuevos caminos Aunque largos menos oscuros Por el hombre libre y sin miedo Se levanta firme mi canto Porque sé que con él puedo Cambiar por risa el llanto No demores unete pronto Que ya somos miles y miles Los que no queremos más guerra Los que no queremos misiles No demores unete pronto Que ya somos miles y miles Los que no queremos más guerra Los que no queremos misiles ¡Vamos! Los que no queremos más guerra Los que no queremos misiles No demores unete pronto Que ya somos miles y miles Los que no queremos más guerra Los que no queremos misiles ¡Suscríbete! No se puede explicar lo que se siente cuando un amor se va Es una cruel sensación que solo deja un adiós Cuando has querido con un alma Te llevaste mi amor Y no has dejado esta sensación Porque aunque intento escapar No consigo olvidar Tus miradas, tus palabras A mí ven a mí Porque te quiero con el corazón Porque es inmenso, es eterno este amor Mis ojos te lloran, no me dejes Porque te quiero y siempre te querré Y te aseguro no te olvidaré Mis ojos suplican, no me dejes No te vayas, que me muero sin ti Cuesta tanto olvidar Cuando has querido con el corazón Ni siquiera tu amor Ni siquiera otros brazos Harían olvidar tus brazos Porque te quiero con el corazón Porque es inmenso, es eterno este amor Mis ojos te lloran, no me dejes Porque te quiero y siempre te querré Te aseguro no te olvidaré Mis ojos suplican, no me dejes No te vayas, que me muero sin ti Porque prefiero morir Antes de verte lejos de a mí Porque mi mundo sin ti Es una angustia sin fin Porque vives en mi alma Igual que ayer Porque te quiero con el corazón Porque es inmenso, es eterno este amor Mis ojos te lloran, no me dejes Porque te quiero y siempre te querré Y te aseguro no te olvidaré Mis ojos suplican, no me dejes No te vayas, que me muero sin ti Pero tú no me dejes Es solo el comienzo Es solo el comienzo Espera un día más otra vez Espera un día más Su cuerpo se espuma Espuma que duela Y yo no espero nada Vuela y viene hacia mí Otra vez Voy por ti Y el bechado vuelve Ahí viene hacia mí Después de perdido Ingresos olvido El mal espiritual Otra vez Mejora con placer Su cuerpo se espuma Espuma que duela Y yo no espero nada Vuela y viene hacia mí Otra vez Voy por ti Y el bechado vuelve Ahí viene hacia mí Llega Tu espuma que duela ¡Gracias! 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 Entre tus labios Soy la luna Dice Doy luz por reflejar Soy tú, tú eres yo